Si algo vino a demostrarnos la pandemia, es que esa idea de que todos vamos en el mismo barco es falsa. La negligencia y la corrupción de los gobiernos del pasado y del presente han dejado a miles de familias sin medicamentos y han cobrado la vida de cientos de miles de personas inocentes. Esas muertes se pudieron haber evitado. Por eso proponemos un nuevo trato por la salud, que se valore y se dignifique el trabajo del personal médico y de limpieza, que haya medicamentos suficientes y accesibles para todas las personas. Exigimos que la vacuna de la COVID-19 sea un derecho y no se condicione a cambio de votos y que quienes le mintieron y le causaron daño a los mexicanos durante la pandemia paguen por sus actos. Un nuevo trato para que la salud sea un derecho para todas las familias y no un privilegio para quienes puedan pagarla. En la salud no puede haber austeridad.